Aquí continuamos con la segunda parte, hemos movido el plástico y este resultado no se ve por aquí, mira aquí se ve una, aquí se ve una caracolita, pero está muerta. Este resultado, esperemos que haya servido para algo, le he dado dos veces, le he metido dos veces vapor y aquí se ve como el plástico se está hinchando de nuevo y como se sale por aquí, vamos a ponerle un poquito y es que coja esta presión, se ve el plástico, se ve el plástico que está hondeando, se forma bolsa, bueno continuamos, mientras tanto aquí está el hortelano, con foleta en mano, cavando, ahí está, después le quiero pasar la mulita, la verdad me gusta más como queda con la mulita porque estas tierras son muy asillosas y la mulita le da el toque, el toque bueno y la tierra es muy fuerte. finita, ahora a ver si voy a llegar al mancazo del vecino, a ver si me da un poco de estirco, de caballo que él tiene ahí y vamos a ir aprovechando mientras que está esto aquí echando vapor, venga chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!